Hola a todos, un saludo para toda Colombia. Centro de Relevo ha permitido la accesibilidad a la comunicación durante los últimos años. Hemos estado divulgando que este año cumple 20 años. Así es, celebramos 20 años y es por esto que en Fenas Call realizaremos una transmisión en Facebook el día 27 de agosto a las 4 de la tarde. Pero, ¿qué temas abordaremos en esta transmisión? Bueno, hablaremos sobre cómo el Centro de Relevo permite la comunicación en diferentes entornos para las personas sordas, familiar, laboral, sector privado, público y demás. También mencionaremos un poco el origen del Centro de Relevo, su evolución tecnológica desde los teléfonos TTY hasta ahora al contar con servicios de interpretación a través de videollamada. Abordaremos preguntas tales como, ¿a nivel mundial diferentes países cuentan con un servicio como el Centro de Relevo? ¿Cuál ha sido el impacto del COVID para el Centro de Relevo? Estos y otros temas de suma importancia para Colombia serán abordados en este Facebook Live. Así es, el cual será transmitido en el Facebook de Fenas Call. Están todos muy invitados. Recuerden, este próximo 27 de agosto a las 4 de la tarde. Hasta pronto. Adiós.